Osvaldo, mañana va a haber nuevamente elecciones en la Asociación del Personal de la Junta Nacional de Granos. Por décima vez consecutiva, te postulás para el cargo de Secretario General, que ya en este momento seguís ocupando. Sí, sí, así es. Mañana va a ser la décima elección consecutiva, desde el año que arrancó este periplo en el año 1984, que nos presentamos a la primera elección después de la dictadura. En esa ocasión, en la primera elección, perdimos por ocho votos. La jurisdicción nuestra de nuestra delegación era Villa Constitución, San Nicolás, Ramallo y San Pedro. En esa ocasión perdimos por ocho votos. Bueno, hubo unos inconvenientes en el gremio y hubo una elección en el año 1986, que ahí arrancó esta campaña que mañana va a culminar con la décima elección. O sea, la primera la perdimos, pero mañana es la décima y entendemos que no va a haber inconveniente porque hay una lista única. Entonces, eso es un acontecimiento que para nuestro gremio es muy importante. El tema de la democracia nunca se interrumpió en nuestro gremio desde que arrancamos. Hemos tenido muchas comisiones directivas con muchos compañeros, incluso con la Junta Nacional de Granos hasta el año 1994, que se produce la privatización. Bueno, ahí siguió el tema funcionando con normalidad. Nosotros tenemos paritarias todos los años. Este año estamos peleando, como todo el mundo, las paritarias de este año. Es muy difícil. Es muy difícil porque esta empresa no tiene mucha mano suelta, digamos así. Y bueno, estamos tratando de que comprendan que los compañeros necesitan mejorar los ingresos porque la inflación y los precios y todos los costos, como se van moviendo hacia arriba, estamos atrasados en ese sentido con los índices de inflación y los aumentos. Pero bueno, tenemos la promesa, tuvimos un aumento ahora este mes de noviembre, y tenemos la promesa de la empresa de acomodar los sueldos con los índices o mejorándolos con el mes de diciembre, para completar en enero, tener ya redondeado el tema salarial. Nosotros tenemos jurisdicción con afiliados de Villa Constitución y de San Nicolás, de las empresas Servicios Portuarios, Anubis en San Nicolás, y Augusto Seguridad de Villa Constitución también. Así que, bueno, esperamos la concurrencia de los compañeros y esperamos tener nuevamente el respaldo. Osvaldo, de acuerdo a lo que decís, se podría decir que se está cerca de un acuerdo paritario. Bueno, sí, nosotros tenemos la esperanza de poder mejorar todo lo que venimos logrando y superar el índice de la inflación, que es el objetivo, porque si no, los sueldos estamos, no bajo, porque obviamente tenemos sueldos parejos con la inflación hasta el mes anterior, ahora hemos quedado desfasados, pero tenemos la promesa de la empresa de equiparar todo eso y mejorarlo superándolo. También tenemos la expectativa de un bono, de un premio, independientemente de lo que pueda suceder con el bono del gobierno, que hay, no sé si alguno de nuestros compañeros lo va a alcanzar para poder ingresar en esa movida que hace el gobierno con el bono, pero nosotros tenemos la expectativa de tener un premio mayor al que otorga el gobierno para el sector privado. Osvaldo, ¿qué evaluación podés hacer de esta trasectoria, podríamos decir, al frente del sindicato de estar nuevamente encabezando una lista única, el apoyo de todos los trabajadores? ¿Eso quiere decir que estás haciendo las cosas bien y que están conformes con tu labor? Bueno, no soy yo el indicado para decir que hacemos las cosas bien, pero entendemos de que sí, entendemos de que sí, porque incluso para esta lista nueva hubo renovación de algunos cargos, hubo chicos que dejaron espontáneamente el lugar para que otros, porque vieron que hay otros compañeros que a lo mejor tienen ganas renovadas de participar y eso es importantísimo, porque en esta cuestión gremial tiene que haber siempre sangre nueva para renovar las fuerzas de las negociaciones, de los planteos, de los requerimientos para que no haya un estancamiento, digamos, en los reclamos y en los pedidos y en las conquistas que siempre estamos buscando. Es alentador, porque venimos renovando comisiones, pero siempre van quedando, no es que tenemos que hacer una comisión totalmente nueva, nunca se dio ese caso, nunca, de tener que hacer una comisión nueva, porque siempre van quedando chicos y jóvenes y mujeres también que participan con ganas y bueno, hasta aquí venimos logrando, es un gremio chico, porque después de la privatización es el único gremio que quedó en esas condiciones así y bueno, estamos alentados a seguir, a seguir trabajando porque es lo que nos convoca, estar al servicio de los compañeros. Osvaldo, ¿qué cantidad de trabajadores están en condiciones de votar? Y estamos casi 130 afiliados en este momento. ¿Los comicios se van a desarrollar en la sede sindical? No, los comicios siempre son en las sedes portuarias, tanto acá en la terminal 2 de Villa Constitución, como en las instalaciones portuarias de servicios portuarios en San Nicolás. Hay una urna en cada lugar donde concurren los compañeros de la Junta Electoral, que son los que controlan y verifican, vienen ya manejando el tema desde que se hizo la convocatoria de las selecciones, así que son ellos los que se encargan de las selecciones en los dos lugares. ¿En qué horario? El horario está previsto desde las 8 de la mañana hasta las 18. En este momento, en Villa, ahí trabajando, gracias a Dios, está cargando un barco maíz, pero igual, eso entendemos que no es impedimento para que los compañeros en algún momento se acerquen a los lugares donde está la urna para poder votar. Muchas gracias, Obaldo, y felicitaciones. No, muchísimas gracias a ustedes.